Vamos con las partes C y D del ejercicio 24 que también me piden ayer generadores de estos espacios este primero, que tiene una sola ecuación, una sola restricción que esto sería la ecuación de un plano si esto fuera X y Z es la ecuación del plano que han visto ya varias veces así que un plano me tiene que dar, como es un elemento geométrico de dos dimensiones me va a tener que dar por lo menos dos generadores si no me voy a estar equivocando en algo, no me va a estar cerrando no puedo obtener un solo generador porque con un solo generador voy a tener una recta y esto no es la ecuación de una recta no está mal hacer estas reflexiones cuando yo tengo digamos, ecuaciones conocidas en espacios conocidos si ustedes me dicen, bueno en R4 ¿qué es esto? y habría que discutir un rato porque acá se habla de rectas, se habla de hiperplanos, etc. pero no nos vamos a meter ahí vamos a trabajar con esto como tengo una sola ecuación voy a despejar lo que sea más fácil en este caso voy a despejar X2 en función de X1 y X3 me queda X2 es igual a menos 2X1 más 3X3 ¿si? y eso lo voy a sustituir en un genérico yo voy a tener un vector X1 X2, X3 y digo X1 sigue siendo X1 no pierde su identidad pero X2 lo voy a escribir así punto y coma menos 2X1 más 3X3 punto y coma X3 es X3 y ahora si voy a descomponer esto voy a hacer una división acá voy a descomponer el descomponer es lo contrario de componer voy a decir que este vector es el vector X1 punto y coma menos 2X1 o sea separo X1 y X1 por un lado X3 y X3 por otro lado punto y coma 0 más 0 punto y coma 3 X3 punto y coma X3 ¿ves? si yo compongo llego a esto y si de esto llego a esto descompongo y ahí ya empezó a tomar forma saco X1 como un escalar y X3 también y me queda cambio los nombres por una cuestión de costumbre pero esto no es necesario y acá tengo que cualquier vector que pertenezca a este subespacio va a ser va a ser posible obtenerlo como una combinación lineal de estos dos ¿ves? quiere decir que ese subespacio S está generado por 1 menos 2 0 y 0 3 1 podría haber encontrado otra solución si yo hubiera despejado X3 en función de X1 y X2 hubiera encontrado otros vectores que generan el mismo espacio ¿si? pero esta es una de las soluciones posibles bueno vamos con la parte de cuidado que yo me había equivocado al escribir esto ¿eh? yo pause el video corregí esto el enunciado porque lo había escrito mal este es el enunciado original el enunciado correcto ¿si? y les decía que ahora vamos a ver una cosita que parece un poco más complicada pero no es tanto más complicada es más como hoy me paso de pícaro le voy a agregar a estas ecuaciones yo tengo acá tres ecuaciones una dos tres ecuaciones o restricciones y yo le voy a agregar ahora 4X1 más 6X2 más 4X3 menos 2X4 igual a 7 una cuarta ecuación y podría agregar dos tres cuatro más pero no hay problema en realidad en realidad no estoy o estoy agregando nada después van a ver por qué digo nada ¿si? pero bueno parece que la estuviese complicando alguien podría decir eh ya bastante complicado era ¿para qué me lo complicaba? para explicar lo útil que es triangular porque es una herramienta fundamental en este tema voy a escribir acá el sistema de ecuaciones completo X1 más X2 más 3X3 más 0X4 igual a 0 siempre en subespacios vectoriales vamos a tener sistemas homogéneos igualados a 0 menos X1 menos 2X2 más 1X3 más 1X4 igual a 0 3X1 más 5X2 más 1X3 menos 2X4 igual a 0 4X1 más 6X2 más 4X3 menos 2X4 igual a 0 y este es mi sistema voy a armar la matriz ampliada y me queda 1 1 3 0 0 menos 1 menos 2 1 1 0 3 5 1 menos 2 4 6 4 6 4 menos 2 y ahora empiezo a triangular tranquilito hago fila 2 más fila 1 para hacer desaparecer este fila 3 menos 3 fila 1 siempre es la primera contra tabla de más fila 4 menos 4 es fila 1 y me queda 1 1 3 0 0 esto más esto 0 esto más esto menos 1 4 0 esta menos 3 veces esta 0 5 menos 3 por 1 es 2 1 menos 3 por 3 es menos 8 menos 2 menos 2 por 0 es menos 2 y 0 4 menos 4 por 1 0 muy bien 6 menos 4 2 4 menos 12 menos 8 menos 2 menos 0 menos 2 0 y ahora hago fila 3 menos o más dos veces la fila 2 es la segunda fila contra toda la de abajo y la fila 4 también le sumo dos veces la fila 2 y se me van a anular estos dos me va a quedar acá lo voy a hacer acá 1 1 3 0 0 la segunda fila queda intacta 0 menos 1 4 0 0 y ahora empiezo con 0 2 más el doble de menos 1 0 menos 8 más el doble de 4 0 menos 2 más el doble de 0 es menos 2 y 0 ¿si? después tengo esto espera si esto más el doble de me vuelvo a que hago lo mismo 0 0 2 si ustedes se fijan hay un error en algún lado acá hay un error esperen esperen que me equivoque acá cuando hago esto más esto me queda 1 cuando yo hago esto más el doble de esto acá me queda un acá era un 1 y acá es un 0 lo mismo con esta me queda 0 acá hay que temular bien ¿si? esas son las ecuaciones que me quedan conclusión había dos ecuaciones hay dos ecuaciones que desaparecieron que son la cuarta que es la que yo puse y la tercera ¿cómo hice yo esta ecuación? no le tiré al tuntún cualquier valor a los coeficientes simplemente sumé la primera la primera ecuación y la tercera x1 más 3x1 me da 4 1x2 más 5x2 me da 0 3 más 1 4 0x4 menos 2x4 x4 o sea que inventé una ecuación ficticia por eso dije agrego nada que después aparece acá como 0, 0, 0 por eso esto esto es tan útil porque me hizo desaparecer esa ecuación ficticia y también me hizo desaparecer la tercera esta resultó que era combinación lineal de estas dos si yo tomo la primera la primera ecuación y le resto la segunda multiplicada por 2 obtengo aquella tercera por eso desapareció haganlo ustedes toman este y le restan dos veces esta van a ver que obtienen aquello ¿si? bueno eso surge triangulando entonces llegué ahora a expresiones mucho más sencillas donde es más difícil que yo me pierda o me embarre voy a escribir esta ecuación ahora voy a decir menos x2 más 4x3 más x4 es igual a 0 y voy a despejar x2 en función de esto ¿si? me queda que x2 es igual a 4x3 más x4 ahora voy con esta ecuación la reescribo x1 más x2 más 3x3 es igual a 0 despejo x1 y me queda menos x2 menos 3x3 x1 es menos 4x3 más x4 ¿ven? esto lo reemplacé por esto menos 3x3 entonces tengo menos 4x3 y menos 3x3 son menos 7x3 menos x4 ¿para qué hacía todo esto? para llegar a reemplazar en el genérico y descomponer bueno vamos a ver cómo nos queda ahora mi genérico x es x1 x2 x3 x4 igual en lugar de x1 voy a poner esto menos 7x3 menos x4 en el lugar de x2 voy a poner esto 4x3 más x4 ¿ven? ¿qué me falta ya? x3 y x4 por eso lo pongo directamente para no pierden su identidad y ahora les compongo con paciencia las x3 para un lado y las x4 para el otro menos 7x3 4x3 en la segunda componente x3 en la tercera y 0 en la cuarta más las x4 en la tercera menos x4 punto y coma más x4 0 y x4 en la saco x3 y x4 como escalares y me quedo x3 por menos 7 4 1 0 más x4 por menos 1 1 0 les cambio el nombre y esto implica que este espacio S está generado por estos dos vectores menos 7 4 1 0 menos 1 1 0 esta sería la solución una de las posibles o de las infinitas soluciones ¿si? hasta la próxima 2 3 3 3